¿Y Eliseo no sale ahí? Eliseo Salazar no aparece aquí. Ah, va. O sea, yo creo que ella lo debe haber como pensado, o a lo mejor supuso algo, y se puso celosa quizás. Una vez más, Raquel Argandoña dejó La Grande en Sin Límites, su programa en Radio Agricultura. La ex Quintrala conversaba con Patricia Maldonado acerca de la biografía de Kenita Larraín, en donde incluso la misma Patricia aseguró que el fin de la relación entre la modelo e Iván Zamorano fue decisión del ex Capitán de La Roja. Yo sé que anduvo con Eliseo un tiempo, ahora no sé si fue un tachangol o un pololeo, pero... Ah, claro que fue una cosa así al pasar por Raquel. Pero también, el Salazar se merece un nombrecito en la biografía, po. Sí, tienes razón. Sea re amoroso, buena persona, po. Pero eso no es todo, ya que Raquel aseguró que La Rubia de los Ojos Celestes tuvo un amorío con Eliseo Salazar. Sí, el mismo ex piloto de Fórmula 1 que estuvo casado con La Argandoña. Celos enfermizos de Iván Zamorano. No. Una vez se molestó porque Kena se sacó una foto con David Beckham. Ah, sí, por el jugador. Por ejemplo, además cuenta detalles sobre la violencia de Iván en contra de María Eugenia. ¿Violento? Razón por la cual ella decidió poner fin a los planes de casarse con el idol. Hoy, una verdadera bomba fue la que lanzó Raquel. Y es que al parecer, nadie tenía conocimiento de este supuesto romance. Uy, ahí me pillaste. Lo que sí me acuerdo es que en algún momento sí se habló, pero parece que ellos son o fueron muy buenos amigos. Es más, se les vio en algunos eventos juntos. Pero desconozco si habrá existido algún tipo de relación con Eliseo Salazar. Bueno, Raquel La Argandoña cuando habla es porque está súper clara las cosas. Raquel nunca se carrilea, jamás va a tirar un petardo así porque sí nomás. O sea, debe ser cierto. La verdad que yo esa información no la tenía. Pero si la Raquel lo dijo, es seguro. Pero como buenos e inquietos intrusos, fuimos en busca de la mismísima Kenita Larraín para saber si este rumor que lanzó Raquel es cierto o no. En honor a la verdad, eso es absolutamente falso. Con Eliseo nos conocimos porque yo fui reina del transporte y él era rostro de Pisa. Entonces coincidimos en algunos eventos. Pero nada que ver, o sea, yo creo que ella lo debe haber como pensado o a lo mejor supuso algo y se puso celosa quizás. Uf, esto sí que se puso bueno. Pero Kenita, ¿tú realmente conoces a Eliseo? Eso es absolutamente falso. De hecho le pueden preguntar a él también. Nunca hubo nada entre nosotros. Nada, 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 nada. ¿Y ustedes? ¿Creen que realmente pasó algo entre Kenita y Eliseo? ¿O solo fue un ataque de celos por parte de Raquel? Al menos la rubia asegura que de ahora en adelante dirá solo la verdad y nada más que la verdad. Entendí que tenía que cambiar de actitud y eso era no seguirme tragando las cosas. Y que a lo mejor, por supuesto, porque como Kenita es preciosa, Eliseo tiene que haberse leído los ojos, ¿sabes dónde? Y Raquel, ¿verde muerte de la rabia? Entonces ahora qué mejor momento que comerse esta venganza en un plato muy frío y tirarle ese muerto, digamos, como quien dice, ese muerto no lo cargo yo, a la Kenita. Pero la verdad es que yo nunca había escuchado algo con Eliseo Salazar. Oye, agradecemos a Radio Agricultura que nos facilitó las imágenes, ¿cierto? El sonido de programas sin límites de Raquel Argandoña y Patricia Maldonado. ¿En mi idea en algún momento también se especuló de una Kenita con Oscar Peña? Sí. ¿O solo yo lo juro, cierto? Sí, sí. O sea, en algún momento, como que Raquel siempre está hoy, me parece, que están como vinculadas en el camino. Pero, ¿sabes lo que me llama la atención? Porque yo había escuchado de aviones, ¿no? De autos. De autos, tan adultos. ¿Cierto? O sea, por lo menos la historia, a mí lo que más me llamó la atención de toda la historia y del libro fue el avión que mandó a Camiruaga. Kenita le mandó a Camiruaga como regalo para su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Por eso, pasamos de los motores del auto al motor del avión, pero con respecto a los autos... Al motor del auto. Pilotos de avión, pilotos de auto. Yo no había escuchado eso de la relación de Eliseo con Kenita. Ahora, Kenita en esta parada que está, me parece que no le habría costado mucho reconocerlo o hay amores que Kenita no quiere reconocer, Claudia. Ay, yo creo que hay amores que Kenita no quiere reconocer, que quieres que te diga. Estaba recordando, ¿ustedes se acuerdan cuando María Eugenia Larraín en algún minuto fue de reemplazo al matinal de TVN? Sí, cuando estaba con el chino Río. Y que estaba con el chino y ahí todo pasando. El chino y Camiruaga al lado, somos pilla las mujeres. Qué cosa más buena. Bueno, quería... Me recordé esos momentos que los encuentro totales. ¿Quién iba a pensar? Que el chino se fue indignado. Sí, el chino se fue indignado. Y además, ahora, ¿sabes qué? Yo creo que la Kenita puede reconocer todo porque hoy en día como que la gente no la va a juzgar tanto. Está de moda no juzgar, está de moda... Lo único que sé es que todo lo que se contaba, todo lo que se rumoreaba, al final era cierto. ¿Se acordás que antes decían la Kenita? Porque la Kenita se va de viaje con esto, se va de viaje con el otro. La Kenita, la Kenita, la Kenita, la Kenita, la Kenita, la Kenita... Al final, todo era verdad y contado por la boca de la Kenita. Maravilloso lo encuentro. Además, yo creo... Antes de saber más. Antes de saber más, Claudia. ¿Por qué eres así? En el libro aparece un amor por capítulo. ¿Y cuántos capítulos son? ¿Hay algún amor que haya faltado en ese libro, Claudia? ¿Hay algún deportista que se le haya pasado por alto al señor Maravilloso? Acuña, pues. ¿Qué pasa con María Eugenia? O sea, yo... Siempre son fome, la otra. Porque, imagínate, nos contó lo que ella quiso contarnos. Los que sabíamos, los que se habían rumoreado, los que había... O sea, como era solamente esperar a sentarse y decir, sí, efectivamente, Luis Miguel, Moya, ta, 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 ta. Pero todos lo sabíamos. Ahora, a mí me gustaría preguntarle a María Eugenia... ¿Qué pasó en el año, si mal no recuerdo, 2008 o 2005? ¿En los 2000? En los 2000, sí. Cuando ella era promotora. Ya. Que trabajaba tanto y lo hacía tan bien. En el Hotel Hyatt. Ya. Con un futbolista. A ver si andan pillos y adivinan. Un futbolista que ya... ¿Chileno? No, no es chileno. ¿Argentino? Ya. Tampoco es argentino. Uruguayo. Que es... Ya es más veterano. Pero hace 20 años atrás... ¿Calditos Caselli? Igual le damos con todo. ¿Estamos hablando del Yogo bonito? ¿Yogo bonito? Sí. Estamos hablando del Yogo bonito. ¿Qué dijiste? Pelé. Ay, pero Catita, que estás lúcida. Ah, ¿ya? No, y la Catana lúcia, un peleado, eso, imposible. Pero, ¿cómo? Pero es que como que me llegó la idea. Me estáis deseando que tú algo con Pelé. Espera, porque se nos va el tiempo. ¿Estás diciendo que Pelé consiguió? Yo lo que sé... Mira, ahí está. Ahí está. Yo lo que sé es que María Eugenia... María Eugenia Larraín conoció al señor Pelé en el Hotel Hyatt. No. No me pregunten si eso prosperó. ¿Qué no prosperó? No. Pero así yo sé que María Eugenia todavía... Yo conozco la corona de WhatsApp. Todavía tiene mucho para contarnos. No.